hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a estar haciendo una bonita manualidad voy a estar haciendo los centros de mesa para la fiesta de gina así que voy a comenzar ya hacerlos voy a hacer más o menos unos 10 centros de mesa aquí tengo lo que voy a necesitar con lo que lo voy a hacer y esta manualidad es con animalitos de granja bueno como ya saben de eso va a ser la fiesta bueno aquí tengo lo que voy a necesitar miren estas son palitos de paleta estos son los que voy a necesitar voy a hacer un corralito y los voy a hacer con estos palitos también voy a necesitar papel china cartulina y los animalitos bueno miren yo compré nada más compré uno de estos de papel foamy este yo lo hice bueno compré vamos a ver si encuentro el original aquí está miren este es el original el que compré ya he hecho y como pues sale más económico si uno lo hace así que yo los hice con con foamy y es bastante fácil y sale más barato miren este es el original y miren así es como me quedó a mí miren creo que no es mucha la diferencia sólo son esos como puntitos blancos que le hicieron y en los ojos a este no tiene no tiene cejas miren pues no tiene cejas en cambio y aquí está el gallito miren este es el original también y también tengo de los que yo hice también hice caballitos pollitos este es el caballito miren el caballito burro no sé algo así y ovejitas aquí está la ovejita original y esta es la que yo hice miren cómo me quedo y estos voy a poner en el corralito que voy a estar haciendo ahí van a ver cómo cómo lo voy a hacer ojalá y les guste miren ahí esta vez este no traía colita pero no me gusta cómo se mira así por eso a los que yo hice si les puse una colita y en cambio este no tiene bueno estos animalitos son los que voy a usar para poner en el corralito ahí están ahora voy a comenzar con las paletas voy a ponerle tres paletas abajo lo que voy a hacer es cortarles esto esto que tienen aquí miren eso redondo que para que quede cuadradito sólo así la puntita nada más y así miren así van a ir todos bueno van a ir tres abajo y cuatro a los lados entonces son siete bueno ahí están voy a hacer siete así bueno ya tengo listo aquí los siete palitos lo que voy a hacer es arreglar todas las piezas que me van a servir aquí tengo los que me van a servir para abajo y estos van a ir alrededor así que lo que voy a hacer es partirnos por la mitad y bueno ahí están estos y los otros también les voy a quitar esto de acá que me van a servir también para lo de arriba y los voy a partir por la mitad porque están muy gruesos miren los que van a ir a los lados y los voy a estar partiendo así miren así y bueno aquí ya tengo todas las piezas que voy a usar bueno ahorita voy a comenzar a pegar los vamos a pegar de esta forma y vamos a poner así vamos a hacer dos iguales a esta que van a llevar tres palitos aquí arriba en cambio estas otras dos van a llevar nada más dos así paraditos como más o menos en medio así miren bueno ahorita los voy a pegar con silicón y bueno miren ya tengo aquí las piezas las cuatro piezas ahora las voy a comenzar a unir voy a ponerle pegamento y le vamos a pegar la otra que esto vaya quedando para afuera así para cerrar el también le vamos a poner unas florecitas ahí van a ver cómo va a ir quedando bueno ahí está miren le vamos a poner unos acá abajo le voy a poner uno acá bien pegadito así miren y el otro va a ir en medio vamos a poner tres vamos a poner este en la otra esquina así y el otro en medio y así es como quedó de abajo y listo miren ya le puse las otras piezas y también le puse las florecitas que les dije miren así es como le puse aquí le puse dos como tenía nada más esos dos palitos esas dos paletitas le puse dos y aquí tiene tres le puse tres florecitas cada florecita va en una paletita miren y así es como quedó ya está listo el corralito ahora con cartulina corte un pedacito para ponérselo adentro ya va quedando así miren por fuera así se ve ahí no se sale así quedó ahora voy a cortar el papel china lo voy a hacer en pedacitos en cuadritos así miren aquí ya tengo algunos cortados así y los voy a ir pegando adentro todos todos voy a necesitar un lápiz o algo que tenga punta y lo voy a ir haciendo creo que esto ya ya lo saben ustedes así miren y lo voy a ir pegando con silicón hasta rellenar todo todo de acá adentro así ven ahí van a ver va a quedar así como como llanito como montecito va a quedar bien bonita bueno entonces ahorita voy a hacer eso a pegarle todo el papel china acá adentro y listo miren así es como quedó ahora voy a comenzar a pegarle los animalitos bueno le voy a pegar este marranito este oin oin dice Gina y este pollito este pío pío bueno se lo voy a pegar de esta forma bueno voy a pegar el así los voy a pegar ven que queden donde quedan los tres estas tres paletitas donde quedan las tres florecitas viendo para ahí bueno le voy a echar un poquito de pegamento de silicón a las patitas y le voy a poner un poquito de silicón más o menos por aquí o donde llegue aquí a la paletita que no lo mueva al aire algo así miren que quede pegadito allí así para que no se mueva uno allí atrás y el pollito que bueno creo que son del mismo tamaño pero el pollito lo voy a poner más adelantito y miren cómo quedó miren cómo se ve que ahí quedó un pollito y así los voy a ir haciendo todos con diferente animalito bueno entonces ahorita voy a hacer los demás y se los voy a mostrar ya cómo se ven todos juntos y miren cuántos llevo hice seis ya sólo me faltan cuatro miren cómo quedó miren se ven bien bonitos me encantó me encantó cómo quedó quedó bien bonito y miren las florecitas quedó bien bonito así es cómo quedaron los centros de mesa de Gina espero que les haya gustado a mí me encantó y lo importante es que a Gina le va a encantar porque están los animalitos que a ella le gustan bueno entonces aquí los voy a dejar con este vídeo bendiciones para todos gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo